Y es que son unos hijos de puta, de corbata y cuello almidonao. Y es que son unos hijos de puta, unos hijos putas de mucho cuidado. ¡Me disculpen las señoras! ¡Me disculpen las señoras! ¡Me disculpen las señoras! ¡Me disculpen las señoras! Unos los amastrados y otros sueñan perdido Unos se desesperan, otros se suele crear Buscando la manera de librarse de eso De una vida de los estados en el siglo XXI La vida de los estados en el siglo XXI Aquí y ahora me cago en Dios La vida de los estados en el siglo XXI Vamos a los impactos La vida de los estados en el siglo XXI